Desde la Subsecretaría de Graduados de la ONLAR se comenzó con capacitaciones de manera virtual para poder actualizar a los profesionales de la Universidad Nacional de La Rioja y son muy variadas las propuestas que están preparando, algunas son gratuitas, otras aranceladas, pero de las más amplias ramas del conocimiento van desde capacitaciones en lo que es conferencias a través de la virtualidad, capacitaciones de Excel, de enseñanza, de aprendizaje, de filosofía, todos aquellos que estén interesados y quieran participar pueden encontrar toda la información en el Facebook de Graduados de la ONLAR y también una propuesta súper interesante que están presentando es que desde el pasado viernes comenzaron con un ciclo de charlas y conferencias a través de Facebook Live en donde tienen invitados que van conversando de diferentes temáticas. Lo que se puede hacer también es enviar las dudas y las consultas que se quieren realizar en la conferencia a través del correo de la Subsecretaría que también lo pueden encontrar en el Facebook y así participar y actualizarse. Todas estas conferencias no son solo para graduados sino también que pueden participar docentes, no docentes, estudiantes y público en general.